Lamentablemente tenemos que decir que hemos trabajado clandestinamente, ¿no? Hay mayor parte de los que estamos en evento, hemos trabajado, hay unos con 25, 30, hasta 40 personas. Uno de los salones ha sido visitado por el municipio, en la cual le han informado que tenía que cerrar y no le hicieron la multa, que la próxima va a ser clausura y multa. ¿Saben y son conscientes que, lamentablemente, la actividad por el momento está prohibida? Nosotros lo hicimos saber en sí a los entes, ¿no es cierto?, controladores, que nosotros no dábamos más en la parte económica y que íbamos hasta salir a trabajar, porque no hay otra manera de subsistir, ya vamos a los nueve meses. No hayan hecho de forma clandestina, ¿se cumplieron los protocolos? Por lo menos, ¿de gente no hubo más gente de la permitida? No, no, en el caso mío que yo estuve, en el caso mío yo estuve en la casa de familia y había un punto de higiene, había distanciamiento, todo, y aproximadamente 25 personas. Se puede hacer, cada uno con sus vasos, la recomendación que daba yo cada instante, el ingreso a los baños, así que todo bien. ¿Han estado reunidos en la mañana de hoy con alguien del COE? Sí, nos recibió el doctor Severini y nos informó que el caso nuestro lo habían derivado para el círculo médico, que todavía no habían recibido respuesta de algún informe. Entonces, mañana nosotros vamos a ir con un pronto despacho, legalmente, para recibir sí o sí un informe, negativo o positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!